Justamente lo que vamos a ver ahora pretendía ser una noche hot, caliente, y hoy se espera una probable condena. El escenario es el siguiente, una nena, una chiquita, un adolescente de 14 años, alrededor tres adultos. La escena sexual, erótica, divertida, pero en definitiva estamos hablando de un video que está conmocionando a todo General Villegas. Esto es, ni más ni menos que corrupción de menores. Tres hombres adultos que tuvieron un encuentro sexual múltiple con una chica de solo 14 años, en General Villegas, ya fueron identificados. Y ahora se espera de un momento a otro su detención. Uno tiene 25 años, otro 28, y el último 30. Los padres de la joven hicieron la denuncia ante la justicia. La causa quedó caratulada como abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y circulación de pornografía infantil. La ley es muy severa, es muy severa, y ni que hablar, reitero, cuando estamos hablando de tres personas, y cuando estamos hablando de una filmación que ha trascendido. La pena que podrían recibir puede llegar a los 15 años de prisión. Aquí entran a jugar dos elementos que son fundamentales. Por un lado, la edad de la víctima, que tengo entendido que tiene 14 años, y por otro lado, la participación de tres personas, y la filmación y la difusión de ese hecho, lo que le da una gravedad enorme. Según la ley, una persona menor de 16 años no puede discernir a la hora de aceptar tener un encuentro sexual. Aunque ella haya aceptado, es un abuso. Yo parto de la base que esa menor no eligió la situación. Estoy seguro que no la eligió. Puede haber sido seducida, engañada, aun cuando fuera convencida por medios persuasivos, de cualquier manera fue engañada. El video pasó a través de teléfonos y computadoras. Primero, en todo General Villegas. Ahora, en todo el país. La chica es absolutamente víctima de esa situación, no cabe ninguna duda. Pero a mí me importa mucho hablar... Esto ya ha ocurrido. Es una desgracia que ha ocurrido, ha sido denunciada. Lamentablemente ha sido subida a internet, lo cual hace que esta menor quede totalmente desprotegida. El daño que se le ha causado es terrible. Las casas de los acusados ya fueron allanadas en busca de elementos probatorios. Pero increíblemente para algunos en su pueblo, la culpa es de la chica, a quien acusan de ninfómana y de padecer de fiebre uterina. Yo tengo 32 años de profesión y jamás he visto un caso de ninfomanía. Es un mito, es un mito lo de la fiebre uterina. Lo que sí es, hay, existe, es una adicción al sexo. Pero como usted se imaginará, en una niña de 14 años que ha tenido su pubertad hace no mucho tiempo, no estamos en condiciones de afirmar que alguien pueda tener una adicción al sexo. Un tema que genera preocupación y repudio general. Tanta como la extraña costumbre de hacerlo íntimo público. De dar a conocer lo que pasa entre cuatro paredes a quien quiera ver. Como en Las Heras, donde todo terminó con una mujer muerta de un martillazo en la cabeza, otra presa seguramente por los próximos años y varias familias destrozadas. Ahora se repite, pero con el agravante de una chica muy chica y de tres hombres adultos que se aprovechan justamente de su inocencia. Un pueblo que nos sale del asombro y un país que repudia y se preocupa por prácticas que cada vez son más habituales a pesar de estar por completo fuera de la ley.